Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury comentando como ya sabéis echamos este A5 online y vengo a traerle un nuevo misterio ¿Por qué este cartelito se menea y el otro no? ¿Vale? El del reloj Como estáis viendo aquí hay uno de Coca-Cola que se está meneando y aparece una hamburguesa y el del reloj no aparece nada Se queda quieto, ¿Ese es el nuevo misterio? No hombre, es broma Es broma chavales, vení a traerle un nuevo tuneo en 2.0 Deciros que vamos a tunear un vehículo que está bastante guay, ¿vale? Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar primero donde se compra Lo tendremos que comprar en Viaje y Transporte y aquí en Viaje y Transporte nos metemos ahora en Shouter San Andreas Es mi primer tuneando vehículo en 2.0, ¿vale? Tendremos que buscar el de clase Rhapsody, ¿vale? Lo tengo ya aquí comprado, lo acabo de comprar porque no lo tenía, tenía otro vehículo pero no tenía este Y lo vamos a comprar y nos vamos a dirigir hacia los Santos Los Santos Cushion, como todos queréis Bueno, como estáis viendo, cogemos vehículo Antiguamente había vehículo CEAT 127 Que la verdad que se parece pachante Se lo podéis preguntar a vuestro padre si no lo conocéis Papá, ¿cuál es el vehículo CEAT 127? Y te dirá, un vehículo, lo busca en Google Y se parece pachante, ¿vale? Eh, vale, vamos a ir a unos Santos, por ejemplo, aquí que echa más cerca Y vamos a ponerlo tuning Lo vamos a poner tuning, tuning, tuning Vamos por aquí Vale, una vez que lleguemos por aquí nos iremos ¿Por dónde? A ver si podemos recortar un poco de camino Eh... Vamos a tener que dar toda la vuelta, no me lo creo No me lo creo, Fury Vamos por aquí Ocho, en las vías del tren, ¿eh, Choy? Vale, por aquí le hemos dado un pequeño golpe Bueno, también a los jugadores ¿Por qué hago un gameplay tuneando vehículo en 2.0? La verdad que a vosotros me lo estáis pidiendo mucho, ¿vale? Fury en 2.0, más o menos un gameplay Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Es un gameplay También tuneando vehículo en 2.0 Y... Como les gusta tanto a vosotros que tunee los vehículos La verdad que hay algunas veces que nos gustan como lo tuneo, ¿vale? Pero es que yo lo tuneo rápido Lo tuneo para que veáis como quedan tuning No es para quedármelo yo Y lo ponemos por aquí Ahora vamos a entrar con el Rhapsody Como vais a ver ahora, ¿vale? Eh, de clase De clase Rhapsody compacto Un vehículo compacto Eh, quería dar un consejo Si podéis tener en el garaje Un deportivo clásico Uno de lujo super Podéis tener un compacto Un bólido Cada uno tuneado al máximo Para cuando hagáis carrera ganar más carrera, ¿vale? Bueno, aquí le vamos a dar a reparar vehículo Le vamos a meter blindaje 100% ¿Vale? ¿Y por qué traigo este vehículo? Bueno, traigo este vehículo porque se le puede tunear bastante cosita, ¿vale? Y ahora lo vais a ver Por ejemplo, el paragolpe delantero es un splitter frontal Frontal De carbono Como estáis viendo se lo quitamos Y tiene un paragolpe cortito, ¿vale? Si se lo ponemos grande Es bastante guay, ¿vale? Sin que se lo ponemos Nos metemos en motor Y en motor Aquí le podemos poner nivel 4, ¿vale? Porque lo tenemos todo desbloqueado Nos metemos en escape Y los escapes se le puede poner Como estáis viendo Eh... Pues escape doble de escopeta ¿Vale? Escape doble de escopeta Escape doble largo Y por aquí un escape doble Bueno, el de escopeta está bastante guay, ¿vale? Como estáis viendo Aquí le metemos en explosivo Explosivo no Si queremos trolear a un amigo Si le metemos explosivo Le decimos Mira, ¿cómo corre este vehículo? Cógelo Cuando coge el vehículo Le damos a explotar el explosivo Y llega a... ¡Po! Vale, por aquí el guardabarro Como estáis viendo Le podemos poner guardabarro Con llamas en los laterales, ¿vale? Es una cosa de los que no se podía poner En los anteriores vehículos Que he tuneado En los de la nueva edición En el nuevo DLC 1.14 Y la verdad que le podemos poner Paz a rueda Paso de rueda con llama Y llamas laterales, ¿vale? Le podemos poner lo que queramos Si os gusta sin pasar rueda Se lo ponemos A mí me gusta más A ver cómo Si, con pasos de rueda con llama Me gusta más Como estáis viendo El capó Bueno, el capó se lo podemos poner De la siguiente manera Con el motor por fuera Que es como me gustan a mí los vehículos, ¿vale? Un vehículo pequeñito Con el motor por fuera Esto tiene que andar muchísimo, ¿vale? Y toma de aire individual Como estáis viendo O le podemos poner la de... La de tres entradas La verdad que a mí me gusta más... Hecha Me gusta más hecha Porque tiene tres boquetitos Y así podemos meter los tres dedos así ¡Brrr! Bueno Deciros, ¿vale? Que luego vais a tener un 2.0 de Call of Duty, ¿vale? Espero que lo veáis Porque está bastante bien Y lo botéis con un pequeño like Como este vídeo Para tener más tuneando vehículos en 2.0 Gameplay con suscriptores Partida con suscriptores Y varias cositas, ¿vale? Bueno, el claxon Cualquier claxon que usted quiera ahí, ¿vale? Yo le pongo uno cualquiera Vamos a ver Luces Las luces las de Xenon Claro está Para ver bien por la noche Matrícula Le ponemos la negra ¿Vale? Que es la más cara Así cuando lo intentemos vender Nos dará más dinerito Color principal Vamos a ver Lo podemos poner en cromado Pero en cromado no resalta tanto ¿Vale? Le vamos a poner un color metalizado Y aquí le podemos poner Por ejemplo Vamos a ver A mí me gusta mucho el azul ultra ¿Vale? El azul ultra Lo podemos poner por... O verde lima ¿Dónde está el verde lima? Verde lima hecha por aquí Bueno Hecha bastante bien en verde lima Le ponemos nacarado Pero un nacarado en el verde lima Tampoco se... No se nota mucho Le podemos poner Por ejemplo Azul ultra Vale Azul ultra Con verde lima Hecha bastante bien Y el color secundario Se lo podemos poner también Verde lima Pero no va a resaltar tanto ¿Vale? Se lo podemos poner amarillo Amarillo carrera Queda bastante bien Es la verdad que está guay Un coso de carrera Pequeñito Vamos a ver que color Le podemos poner Azul O verde lima completo No, pero tenemos que ponerle Un color que resarte bastante Vale Azul Blanco Vale Hecho azul diamante Parece blanco Bueno Vamos a buscar otro color Vale Lo vamos a poner azul ultra También como el nacarado ¿Vale? Como estáis viendo Aquí no le ponemos nacarado Le ponemos aquí Vender No Alerón Vale El alerón es pequeñito ¿Vale? No es muy grande Pero está bien Está bien El que hay No podemos hacer otra cosa La suspensión Si lo queremos para carrera Como siempre digo Le ponéis la de competición Que va a correr mucho más ¿Vale? Si lo queréis ir para la calle No hace falta que lo pongáis tan bajo Pero bueno Le ponemos la de carretera De competición Transmisión deportiva De calle De carrera ¿Vale? Turbo El turbo a tope A tope con la copa El turno Tuning Tuneado A turbo tuneado Vale Como los anteriores Igual Creía que había cambiado de color De De color Eh De lujo Vamos a ver por aquí Las llantas Vale Le ponemos hechas Las diamantes En azules Pero antes le ponemos Vale Las diamantes en azules Puede quedar bastante bien O verde lima Eh Verde lima Creo que puede quedar mucho mejor ¿Verdad? O azules ¿Qué os parece? Verde o azules Verde queda mejor Si Verde lima Vale Perfecto Le ponemos la llanta de color Verde lima Accesorio para ruedas Le ponemos también Los neumáticos personalizados Las neumáticos antibalas Y aquí le podemos poner Pues el humo O verde o azul Vale Solo vamos a poner azul Azul No ni no ni no ni Vale Perfecto Aquí las ventanillas Las vamos a poner Oscuras Lo que me extraña De este vehículo Que no traiga jaula Antibuerco ¿Vale? Me extraña que no lo traiga Negro puro La verdad Mira Los cristales delanteros Son bastante grandes Y cuando le ponemos Negro puro En tinte La verdad que queda Bastante bastante guay El vehículo ¿Vale? Me gusta este tintado Para los vehículos Así pequeñitos Eh Ya lo tenemos Lo tenemos chicos Lo que no sé si será de día Bueno se está haciendo de día Como estáis viendo Tenemos nuestro vehículo Tuneado a tope Bueno aquí como estáis viendo La verdad que queda Bastante bastante guay Lo vamos a probar un poquito Ya las llantas Si ustedes le queréis poner Otra un poquito más luosa La verdad que a mi me gustan Bastante estas llantas Porque son de diamante Y bueno Entre las de diamante Y las del dólar Me gustan las dos ¿Vale? Por aquí creo que no vamos A poder salir Pero bueno ya buscaré yo la salida Os lo voy a enseñar por aquí El vehículo Vale como estáis viendo Queda bastante guay ¿Vale? Muy muy guay Con las llamas laterales Tiene los cristales delanteros Y traseros negros Los traseros son bastante Bastante grandes Como estáis viendo Y bueno es un coche Que os puede salvar En más de una carrera Podéis ganar más de una carrera Y lo más importante Que tiene el moto por fuera Y lo podremos llevar Por todos lados Y destacar vehículos ¿Vale? Destacar en GTA V Cuando nos metamos En modo online Y diga a la gente Buah que es coche ¿Vale? Que guapo Nada aquí lo tenéis Espero que os guste Ya sabéis que podéis Votar el vídeo Con un pequeño like Para ayudar un poquito Y para tener 2.0 Más tuneando vehículos Ya sabéis que luego Tendré una partida De Call of Duty Bachante bastante buena Os lo digo ya desde el principio Hasta la próxima Se vale Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil